Estamos con los amigos de Medellín City Services. Vamos a hacer el tour de los días oscuros y la nueva Medellín. ¿Qué tal? Estamos en este momento en lo que se conoce como la Catedral, hacia el sur de Medellín. Este lugar fue el que se le seleccionó Pablo Escobar para recludirse durante supuestamente seis años, pero al final solamente estuvo 13 meses. Era un lugar estratégico porque era rodeado de montañas, pero a la vez cubierto de nubes. Entonces él podía controlar si el cartel de Cali o la DEA podían invadirlo por vía aérea. Un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias Medellín City Services por hacernos aprender de los años oscuros de esta ciudad y conocer la nueva Medellín.